a ver no se quien es, no se quien es quien voy a apuntarme voy a poner los de los nombres bala bala, espera porque voy a mi yo habia dicho el to... hijo de puta hijo de puta dilo yo lo habia dicho lo habia dicho ahora no, ahora quedo mal mira se fue ya el bicho miralo no, hay que hacerlo sincronizado no es pelea bicho no es pelea te destroza la vida cuidao se esta haciendo AD creo que si es un hijo de puta 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 vaya si lo es y si he fallado eso eh pero me llama el minion pito no me toco sii sii Y we are all around the world Uuuuuhhh, puto malo, puto malo Aprende a jugar Ya esta, ya esta Perfecto Somos los putos amos Porque es una música rara cuando estoy en modo de personita Modo de personita Es que no se como llamar a esta mierda Porque se te va a escale y sonar la música esa Porque se pasa que si te va a escale Pero si he visto la animación Y veo que mi combo es diferente Eh No, no, Juanquita Prr Prr Déjame Prr Rascador de espaldas Vale, eso es uno Vamos así Oh, oh, ven a mi, puto Ven a mi Pichu hijo de puta, no corras Eh, no lo persigas, que falta el de top Que no, que no, que no Ese tío esta FK ¿verdad? Pichu Vale Pero como el es tan putamente desgraciado Ten cuidado que te estas saliendo a la torre Vale, me estoy tanqueando yo Pégale, pégale Baja a morir, Javi Es que no Es que no ¿Ves? Soy un mago Porque te ha saltado el bichito Es que si no Porque soy un mago Que le he dicho Pero me salgo Está muy roto, eh Cuando te pega Oh, oh, oh Ufff Está tenso eso, eh Déjamelo, déjamelo Vale, ya está Lo digo por el... Por el Targon Ellos nos han dicho que los Bukakes duelen, tío No, no, no os lo han dicho Puta Akeros, esos dos están muertos ¿Estás seguro, tío? Yo no te creo, eh Pero bueno, inténtalo, inténtalo A ver, a ver, a ver Quiero ver Quiero verte intentarlo Madre mía ¿Calidad? ¿Gameplay? Se escapa Y el otro riéndose Madre mía Lo que te está costando Vale, Jinx No ¿Qué? ¿Te dejan de pegar? No No Puto ¿Nos? ¿Te dejan de pegar? No 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 Oh, no 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 fallao. Esto esta rotisimo, tío. Mira cuantos brinca me persiguen. Madre mía. Tienes que hacer muchas hookers para esquivar eso, eh. A ver, a ver. Esquíbarlo. Madre mía. Que calidad. Eso no lo hace cualquiera, eh. Atento, 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 atento. Madre mía. Te podría haber tirado el gancho, pero... Lo he intentado, tío. Lo he intentado. A ver, a ver si sigue. Madre mía, sigue. Pero siguen todos, tío. Bueno, siguen todos. Si eres malo, eres malo, tío. Es que no tenía nada más. Y es que él tardaba dos años en venir. Quiero liarme al golpe. Asesinato doble. Yo me lo he pasado bien, tío. ¿Qué queréis que os diga? O sea... Prr. No, tiene ese escudo si yo no. Oh, muere, puto. Prr. No, aquí, Jinx. NP. Yo te tanqueo la torre. Vive, vive, puto. Y yo no tengo curar. Entonces te he dicho, ven que tengo curar y yo tengo el TP. Eres un baiter, hijo de puta. No me acordaba. Me ha contado ahora. Que he pulsado el del curar y digo, hostia, que no me curo. Y yo te veo. Vale, como TP. Hostia, que no me curo. Sabes en plan sorprendido. No me curo. No me curo. No me curo. Y yo, pero ¿porque eres nivel 5, tío? ¿Qué nivel quieres ser? 6. Tienes que ser nivel 6 porque tú no puedes ser nivel 6. y se tempea a top un poco tarde pero sí, me ha llegado ahí para robar la club casi se lo salvo, no es mi culpa que el TP tarde 50 años más lo que cuenta tío es es que no me viene si eso, que lo has intentado hola Borja hola fallo el mini está todo planeado está desconcentrado el golpe que le da yo lo sé madre mía tío, estoy a mitad de vida con dos de los mísiles a la F.A.B.R. de esos tío, que cojones como sea el de abajo cuando salga la skin de guardianes estelares, me la regalas toda, ¿vale? todas no, el de abajo es Kevin y el Echo no sé qué oh, get done done o se va a regalar una a cada uno de otras maneras no, 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 no puto cuando me vas a regalar, cuéntame eh, la de Urgot ah, me gusta me gusta esto al personaje que más uso lo tengo a maestría 7 soy main ¿otra vez? Otra vez y una vez Hace mucho que no juego a mí Y ya estoy disfrutando Vamos Dims, tú puedes Madre mía, cuánto daño Qué asco de campeón La cosa es que yo no habría matado a ese uno ¿Has visto eso? Habilidad Le he dado a la Q y la he soltado Y ya está Nada más Vamos a hacernos el dragón Venga, está bien El dragón tuyo Nosotros podemos Eso es muy romántico Yo tanqué, no te preocupes ¿Yo tanqué? No, sí que me preocupo, tío Que está haciendo ahí Madre mía, los de arriba Se están montando una fiesta A la que no nos han invitado Casi me confundo mucho con una espada Vamos a por el de abajo Yo voy a por el de abajo, ¿eh? Yo voy, le mato, ¿eh? Le mato A cambio esto ¿Qué dices? Venga ya, tío ¿Qué tal va a ser? Venga ya Venga ya ¿Por qué, tío? ¿Por qué mueres todo el rato? Pues que tan fuerte a rango, tío Podemos matar a ese también, ¿eh? Podemos matarle Podemos, podemos Yo le mato, yo le mato Espera Tenéis ulti alguno de los dos Yo no No me mates, por favor Madre mía cuánto daño hace esa cosa Ya, mucho Es un sultante No, me ha asustado No, 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 no Puto Eh, lanzale una E No tengo la E No tengo la E Espera, tengo tetáculos en nada Suena un poco malo, ¿eh? Eh 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 Jinx, matales, matales No, no Puta dama Puta dama Puta dama Faker Es faker, es faker Es faker Me han tirado todos los ultis a mi Ya Si te soy sincero, no sé cómo he muerto Te han tirado un prender y te han tirado el veneno aparte de Me he metido en la fiesta equivocada, ¿verdad? Me he metido Me he metido en la fiesta equivocada Yo Lo siento mucho Pero me he pensado Madre mía Mmm Rico lag Mmm Vaya 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 Rico lag Ha muerto Qué asco da que se sumen las pasivas, de verdad Rico lag Ay Esto duele Mira, voy a joder metros del... del dragón Porque no me vean Vamos a hacernos el dragón, ¿tú? No te ha visto No te ha visto No te ha visto Volhat, corre Voy, ¿eh? No te ha visto No te ha visto No te ha visto vay No te ha visto No te ha visto No te ha visto Eh... no no tengo lag Solo puedo dar más chicos Volhat, corre Sí, exacto. Esa es la correcta frase. Voy a decir la correcta, no sé. Voy a decir otra cosa, pero no me va a venir a la cabeza la palabra. ¡Mira eso! ¡Venga ya! ¿Lo has visto? Ha sido una la handbar entra regla, tío. ¿Lo has visto? ¿Ahora? ¿Quién se hace la doble, eh? Eso, como no lo pongas a cámara lenta... Venga, eso lo pondría a cámara lenta por vosotros todos. Te doy dislike antes de dislike al vídeo. Lo pongas a cámara lenta. Y ahora pongo un cartelito de lo siento, Gorja, pero perdrás ganas. ¡Al lado, IKMAR! ¡Mira eso! ¡Madre mía, que tryhard! Pues nada, tío. Pero se ha oído todo, ¿no? Estamos en una partida, tío. League of derrotas. League of derrotas. League of the會 2 Gracias por ver el video.